Hola, buenos días. Pues les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del seminario Las Ciencias Sociales y los Entornos Digitales, seminario que está dirigido a estudiantes de las carreras de Sociología, Comunicación y Ciencias Políticas y Administración Pública, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, pero también alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México y también alumnos de Informática Administrativa y de Mercadotecnia de la Facultad de Contaduría y Administración. Le agradezco muchísimo a Verónica que está con nosotros acompañándonos en este esfuerzo para recibir el día de hoy a un gran invitado con un súper tema que la verdad nos parece relevantísimo, sobre todo para los estudiantes estos como ahora que andamos aprendiendo o estamos jugando a aprender a andar en entornos virtuales, conocer un poco acerca de los estudios del cómic como campo del conocimiento y todo lo que está relacionado con la narrativa gráfica y todo esto. Yo sé que, Ernesto, muchos de nuestros estudiantes pensaban que lo del cómic nada más era como de diversión y ya, pero como que no se les ocurrió que le iban a poder decir a sus papás o a sus profesores, oye, mi tema de investigación va a ser el cómic, así que, porque luego nada más tenemos puros temas aburridos. Entonces, justo por esa razón le agradecemos infinitamente a Ernesto que esté con nosotros y rápidamente le doy la palabra a Verónica para que nos ayude a presentar a nuestro invitadaso de lujo. Muchísimas gracias. Pues nos acompaña hoy el profesor Ernesto Priego, estamos encantadas de tenerlo en nuestro espacio. Bienvenido a México, aunque sea virtualmente, a este pedacito de país que te recibe y que espera que, esperamos que a nuestros alumnos realmente les, muchas gracias, a nuestros alumnos realmente les emociona tu tema y sabemos que te encanta internet, te encanta la docencia y por eso es un honor que estés hoy con nosotros. El profesor Ernesto Priego está en City University of London, vive actualmente en el Reino Unido y es editor en jefe y cofundador de The Comics Group Journal of Comics Scholarship, una revista de acceso abierto dirigida por investigadores y publicada por Open Library of Humanities. Es doctor en estudios de la información por el University College of London, con formación en estudios culturales en University of East Anglia en Norwich, UK y literatura inglesa por la UNAM. Investigador afiliado al Centro de Humanidades Digitales del University College London. Miembro del Consejo Editorial de Estudios en Comic y Medicina Gráfica, ya nos explicará un poco de qué va ese tema. Editor y revisor de Frontiers in Digital Humanities, editor asociado de Humanities and Social Sciences Communications, ambos de acceso abierto, y ha sido editor general de Digital Humanities Now. Habilita y defiende la publicación en acceso abierto. Escritor, editor, traductor, docente y académico a tiempo completo. También colecciona libros, cómics, discos, y en algún momento nos cuenta en su blog personal, no se ganó la vida como DJ. Escribe poesía y ha hecho algunas historietas. Tiene su blog en Guardian Higher Education Network, y ha sido académico de Hashtag, una agrupación de más de 14.000 miembros para cambiar el rumbo del aprendizaje. Trabajó en el ahora ya desaparecido proyecto Network Researcher con Sara Luz Quinell, apoyando y promoviendo el uso de las redes sociales en la investigación académica y el desarrollo de investigadores, facilitando cursos de capacitación y orientación en las redes sociales con giras por Reino Unido, Europa y América. Como ya dijimos, le encanta enseñar, escribir, editar, intercambiar ideas y correr la voz sobre las cosas en las que creen, así como la educación superior y el internet. Y es un honor que hoy nos acompañe, profesor Ernesto Priego, que nos acompañes en nuestro seminario de entornos digitales. Bienvenido. Gracias, Verónica. Espero que mi, avísenme si mi conexión se falla porque creo que mi internet está un poco lento de repente. Está muy bien, te escuchamos perfecto y te vemos perfectamente. Ok, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias, Verónica y Rosario. Tenía ya muchas ganas de hacer esta actividad y la última vez que estuve en contacto con Rosario fue en otro seminario así en línea. Entre todas las cosas catastróficas de la pandemia, digamos que la posibilidad de trascender fronteras así, distancias, ha sido vital, a veces muy cansado, muy agotador y también, como sabemos, ha creado nuevas divisiones. Pero cuando siempre, cuando hay algunas circunstancias en común, se logra cosas que antes eran imposibles de creer. Entonces, les voy a hacer una presentación. espero que... Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Sí. Ok. Ok, ven mi presentación, sí. Sí, la vemos perfectamente. Ok. Muy bien. Lo que... Me quiero disculpar en primera instancia. Espero también lo encuentren de alguna manera útil porque, bueno, sobre todo de nuevo, ahora con la pandemia, todo mundo está cinco veces más ocupado o más que en lo normal. Entonces, algunas de estas diapositivas están en inglés porque he rehusado material que ya tenía que de pláticas y de clases que he dado en inglés. Pero voy a ir traduciendo y espero de alguna manera lo encuentren útil también. Entonces, es mi plática hoy, es sobre los cómics y sobre los estudios sobre cómico, historieta y quisiera dedicar esta plática en memoria de mi cuñado, José Antonio Rodríguez, también un académico que también editor y yo no estaría ahora mismo hablando de esto, de no ser por él. Entonces, esta plática es en memoria a él y con mucho cariño y con mucho cariño para mi hermana Patricia y sus hijas Camila y Natalia que también heredaron el gusto por la literatura, la cinematografía, los estudios culturales, los cómics, etcétera, gracias a su padre y su madre. Descanse en paz, Antonio. Soy actualmente, como ya lo mencionó Verónica muy amablemente, es de esta revista que yo fundé que ya tendrán ocasión de revisar después, ojalá, es de acceso abierto, entonces no se requiere pago, con que tengan acceso a internet, esperemos funcione bien para que la puedan revisar y volveremos a ella en un momento. Estas son unas imágenes que ya tiene más de 10 años que produje para tratar de entender cuando estaba yo haciendo mi tesis de doctorado, qué era lo que quería decir sobre los cómics y por qué me interesaba. Los cómics también se conocen como historietas en español o tebeos o cuentitos con otros términos más pretenciosos como narrativa gráfica o narrativa visual, narrativa secuencial, arte secuencial, etcétera. Vamos a utilizar el término originariamente del inglés pero que también se escribe en español con acento de cómic para referirse a todas esas manifestaciones. En esta imagen lo que quise hacer también fue producir a manera de cómic, a manera de paneles o viñetas en secuencia, una especie de evolución que por otro lado tenemos que saber que nunca como nada en la historia es realmente secuencial y lineal sin problemas, ¿no? siempre pasan cosas, se cruza el pasado con el presente y el futuro. La historia nunca es lineal, nunca es completamente lineal y el pasado siempre está presente y alimenta el futuro, ¿no? Pero hay algo en común entre todas estas manifestaciones que espero puedan ver en la pantalla de mi presentación de entre, por ejemplo, esa imagen de un manuscrito de Sirio del siglo XII en que aquellos ángeles parecen, para mí, superhéroes parecen nombres X. Las tabletas de Shupak, estamos hablando de 2600 años antes de Cristo en donde tenemos paneles con escritura cuneiforme o iconográfica, los manuscritos del siglo XV, los superhéroes del siglo XX, el diseño gráfico editorial, libros de artista contemporáneos, trabajo de caricatura o de cómic, ilustración, ¿quién sabe qué? Cosas de artistas que cómic que donde se rompen todas esas, esas, esas fronteras, ¿no? Entre una cosa y otra. Aquí hay otra imagen similar donde rehuso otra vez algunas de las imágenes desde, desde tabletas y con escritura cuneiforme egipcia, en el centro verán algo que reconocerán como muy cercano, de alguna manera sabemos que la filacteria y el cómic, la característica del cómic iconográfica para representar el habla, el diálogo gráfico es algo que ya dominaban nuestros antepasados en México. los códices mexicanos son de alguna manera nuestro referente más claro de una narrativa gráfica, pictográfica, lo que algunos de los primeros estudiosos del cómic en los años 50, 60, en Europa llamaron escritura léxico-pictográfica porque combinaba lo lexical, es decir, la lengua, la escritura humana con la pictografía con las, con las imágenes. El debate sobre el origen de los cómics o la historia, o sea, de dónde vienen los cómics es todavía contestada. Vivimos ahora afortunadamente en una época en que tenemos mucho más conciencia de la necesidad de criticar, de interrogar las historias de origen, ¿no? Y el dominio de, de la, de las historiografías coloniales o en que, en que parece que todo viene de Europa o viene de, del extranjero cuando sabemos, cuando sabemos que esas visiones digamos imperiales o coloniales como decía el historiador conacional era la visión, ha sido siempre la visión de los vencidos, la visión no de los vencidos sino de los vencedores, ¿no? Pero, digamos, parte, ese debate digamos, continúa y es un debate importante que se debe seguir de alguna manera aunque a veces también es importante un poco no preocuparse tanto por ello. Pero uno de los, de los, de los referentes que los académicos o historiadores del cómic reconocen como clave es la aparición de, del cómic que se llegaría a conocer como el Yellow Kid o el Niño Amarillo que es este personaje aquí, esta es una reproducción digital de esta página completa que apareció en 1896 en el periódico New York Journal. El Niño Amarillo o el Yellow Kid tiene su propia historia que está atada realmente al desarrollo, a la invención del periodismo, a la invención de los anunos clasificados y a la introducción del color por primera vez en los periódicos y en los suplementos dominicales. Este es otro ejemplo, el Niño Amarillo y su nuevo fonógrafo donde vemos la, la, la invención realmente del, del, del fonógrafo ahí vemos la narrativa en secuencia, fíjense como no hay panel, no hay, no hay viñetas, no hay cuadros delimitados, pero se entiende la, la, la secuencia, los diálogos aparecían en la pijama o en la camiseta larga del, del camisón del niño, el, el, el color que había para, para imprimir pasó por accidente, dice, los recuentos era la tinta amarilla, ¿no? que antes no, era post, no se había introducido otro color en los periódicos más que la tinta negra. Entonces, el, el, el Yellow Key de Richard Fenton y Colt es, es, es memorable, es distinguible como uno de los primeros realmente ejemplos de, de, de cómic o de narrativa gráfica contemporánea, porque a diferencia de los otros ejemplos que hemos, que vimos, a los que nos referimos más antiguos, acá sí se trata de la unión de la tecnología de la reproducción, la imprenta, eh, los medios impresos, la comunicación impresa, los periódicos, eh, cohabitando en, con otras tecnologías de, de, de impresión, es decir, el, el cómic como un fenómeno realmente moderno de finales del siglo diecinueve. Los comic books o, 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 o libros de historietas o revistas de historietas o, o cuentitos como, muchos crecimos con, este, llamándoles así, eh, son un fenómeno posterior, eh, acá también reconozco y apunto que hay muchas formas diferentes de hacer este recuento, este es uno completamente colonizado y euro, americano centrista, ¿no? de, 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 al, al, al fenómeno del, del comic book o de los cómics como un fenómeno principalmente estadounidense, ¿no? Es así el caso, el, la historieta del cómic es un fenómeno completamente global, sin duda, sin embargo, eh, eh, y aunque hay historias paralelas, eh, con la formación de, la aparición del cómic en Europa, sobre todo en, en Francia, en Bélgica, en Italia, eh, la, la, la cultura y la tecnología estadounidenses fueron cruciales para la, la difusión de, y la, y el esparcimiento del cómic como cultura y como manifestación. Eh, ya, después habrá tiempo quizás para acordarse de textos como el de, de Dorfman y Mattelart sobre cómo leer el Pato Donald y, eh, la, digamos, la crítica de la hegemonía cultural estadounidense y de los cómics y de la cultura popular estadounidense como una forma de imperialismo o de, de, de propaganda capitalista imperialista, ¿no? Las fuerzas de, eso es una crítica que de alguna manera se ha abandonado ya para malo, para bien y de alguna manera también les iré contando como yo como editor de una revista de estudios sobre cómic también a lo que volvemos siempre es a todavía al dominio eh, casi oligopólico de los superhéroes estadounidenses al punto de que se les hace equivalentes a la cultura del cómic eh, incluso en países con, con ejemplos de cómic mucho más eh, cercanos y populares si se hacen encuestas y se pregunta bueno, ¿en qué piensas cuando piensas en cómic? Habrá quien diga Batman o Superman o los Avengers o personajes de Marvel etcétera y no eh, necesariamente eh, algo más cercano como, como el santo, ¿no? Eh, pero en 1933 lo que pasa en los Estados Unidos es que los, los cómics habían sido tradicionalmente tiras cómicas que aparecían normalmente los domingos en los suplementos dominicales que eran cuando se había presupuesto para, para imprimir en color eh, eh, los suplementos dominicales eran tradicionalmente a color los periódicos normalmente a diario no tenían el presupuesto ni la maquinaria para imprimir a color eran en blanco y negro es una cosa muy reciente en México sobre todo también nosotros sabemos que es una cosa realmente de ya del siglo veintiuno que los periódicos los diarios nacionales tengan color yo creo que el diario Reforma fue uno de los primeros en introducir color y era así como wow era como entrábamos a la a la a la modernidad ¿no? Esa la posibilidad de imprimir a color fue una transformación tan radical como la posibilidad de nosotros ahora comunicarnos a través de este medio en el que nos estamos comunicando en 1933 los Famous Funnies a un carnaval de cómics era una recopilación de cómics que habían salido en periódicos entonces la historia el origen de las revistas de historieta eran recopilaciones de 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 tiras cómicas que aparecían en los periódicos eran fueron tan populares que se encuadernaron esto lo hacía la gente antes como fans así como en México hay muchos casos de gente que encuadernó en con encuadernación de tipo biblioteca sus colecciones de los super sabios o los super machos o la familia Burrón es decir los los editores es cosa reciente que Porruga haya publicado en pasta dura la colección de de Gabriel Vargas ¿no? se se publicaban en en un en un formato así flexible destinado para doblarse ponerse en la bolsa del pantalón este reciclarse etcétera apuntar el teléfono de alguien etcétera este y el encuadernamiento era una cosa de los lectores ¿no? que lo hacían para preservar lo mejor ellos eran los que les daban el valor para preservarlos y así se hacía en los cómics estadounidenses que hubo gente que ponía armaba sus lo que llamas un scrapbook un álbum recortabas y pegabas y ponías ahí las tiras cómicas que se hacía estos propios libros empastados en cartulina y engrapados este los editores se dieron cuenta de esto y entonces procedieron a empezar a hacer estos comic books para 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 revender lo que ya se había publicado en los periódicos con la aparición en 1938 del primer número de Action Comics aquí surge realmente el imperio de Detective Comics después DC Comics es la primera aparición de Superman aquí tenemos la primera página ha habido obviamente una evolución estética notoria que tiene que ver también con la evolución de la tecnología de la sociedad etcétera son ahora documentos históricos fíjense que pasan 50 casi 50 años que surja lo que llamamos ahora la novela gráfica quizás de nuevo si vamos a seguir en esa línea de estar pensando en los cómics estadounidenses esta serie de Watchmen escrita por Alan Moore que después ya muchas nuevas generaciones lo conocerán primero por la versión cinematográfica y después por la serie de televisión y los juguetes camisetas y postres etcétera esta serie que originalmente salió como comic book mensual durante 12 12 números y después recopiló se considera uno de los ejemplos paradigmáticos de lo que llamamos una novela gráfica es decir una historia más larga en narrativa gráfica pasamos de esos cómics flexibles engrapados frágiles coleccionables o no a estas ediciones de lujo en formato digamos biblioteca pasamos de un fenómeno esencialmente para primero para niños quizás o para las masas para los que leían los periódicos para enterarse de las noticias para entretenerse para hacer el crucigrama a una cosa de coleccionistas de súper especializada para gente con presupuesto etc yo en mis viajes recientes de vuelta a México cuando vi que ya esto es también causa del arduo trabajo de un compañero un amigo de generación realmente el editor Mauricio Matamores que de repente ya uno podía ir a Sanborns o a los puestos de periódicos y encontraba clásicos y nuevos ejemplos del cómic estadounidense si no normal por no mencionar el cómic japonés con una omnipresencia en la ciudad de México al menos que es de donde yo soy pero en México en general en el país a través de los negocios de Carlos Slim que no era pensable digamos en los noventas no era ni imaginable era una cosa absolutamente para especializados pero de todos modos los precios siguen siendo este pues un la limitante para su para que se trate de un fenómeno de masas es más bien se volvió un fenómeno especializado entonces algo con lo que que causa gran obsesión obviamente los campos académicos tienen gran preocupación por las definiciones ¿no? lo que lo que valga la expresión define los campos disciplinares es cuestión de definiciones es cuestión de 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 lentes interpretativos de de alcance de de métodos y y y el medio del lo que ahora conocemos como los estudios sobre cómic tiene o su tuvo en algún momento una preocupación clara por definir que era y por referirse a las a las diferentes manifestaciones materiales del género entender cómo es posible que todos estos ejemplos que vemos en esta imagen diferentes tamaños formatos idiomas etcétera todo eso sea cómic y tenemos además del aspecto material es decir de los cómics como publicaciones la cuestión del cómic como lenguaje o como medio como discurso la Fabián Lefebvre ya reconocido teórico sobre cómic produjo esta imagen hace 20 años ya tratando de de entender de mostrar conceptualizar y esquematizar cómo los diferentes cómics de diferentes países y de diferentes periodos históricos solían tener diferentes estructuras de página y de disposición de de los paneles de nuevo me disculpo por la la diapositiva en inglés pero a lo que vamos a lo que estamos viendo es que de cómo la los estudios sobre cómic preocupados por definir lo que es el cómic al menos en la lengua inglesa incluso ha llegado al punto de decir bueno cómics que termina en ese no es una palabra plural sino es un término singular que si ustedes escriben en inglés o hablan en inglés dirían cómics is no cómics are cómics como un medio singular esto es un punto que hace Scott McLeod en un libro en el cual mostraré un momento que se llama Understanding Comics o Entendiendo los cómics que hizo en formato mismo de cómics es decir un cómic sobre un libro sobre los cómics en formato de cómic y la idea de que los los cómics es es un un medio de para para contar historias para comunicar cosas no necesariamente historias siempre y la otra es pues el uso plural para referirse a los objetos o a las publicaciones entonces yo lo que tengo aquí atrás en algunos de los libros que tengo aquí atrás son cómics son publicaciones son libros este este es un cómic este este es un cómic y y ambos tratan el lenguaje del cómic lo mismo que uno de los ejemplos europeos que tenga atrás entonces el cómic como contenido como medio pero también como formato y como material como materia como objeto tridimensional y cuando hablamos de la cultura digital pues entonces se presentan casos interesantes porque que son los cómics cuando pueden ser pueden estar animados o tener sonido o leerse en instagram o en facebook o en twitter etc las tiras cómicas son lo que normalmente todavía podemos ver en los periódicos el rey chiquito los cuentos de policías y ladrones giz y trino santos tenemos un dos tres cuatro o más carlitos y snoopy etc son tiras tiras cómicas que se pueden ahora conseguir en formatos de libro antologías de diferentes formatos en pasta dura en pasta suave en formato horizontal vertical a precios económicos o precios extraordinarios ediciones facsimilares etc etc un comic book sería la la publicación tradicional en papel en papel suave que los coleccionistas pondrán en una bolsita con un papel antiácido detrás generalmente se entiende como un fenómeno estadounidense pero bueno surge la pregunta ¿esto es un comic book o no es un comic book o qué es este un ejemplo mexicano de Quintero pero normalmente digamos existen estos cómics siguen se siguen publicando ya para antes se vendían en puestos de revistas en cada esquina etc en las ciudades estadounidenses en las farmacias en las dulcerías ahora es una cuestión de un mercado directo para tiendas especializadas librerías etc pero generalmente son las publicaciones ay perdón que te interrumpa Ernesto pero es que ya aprovechando que estás y que te tenemos aquí amarrado es que tengo una duda yo recuerdo esta este que es una fue un clásico que se llamó Galería de Teatro Infantil de Antonio Vanegas Arroyo estas de las primeras este las primeras décadas del siglo XX este a donde hay había como un montón de estos se pueden considerar cómics que eran en un formato chiquito así y que tenían que tenían muchas ilustraciones incluso esas ilustraciones algunas de ellas las hizo este ¿cómo se llama el de la calaca? este ajá esos pueden ser considerados cómics sí hay permite hay 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 trabajos sobre por ejemplo el el trabajo de posada o el trabajo de grabado exacto exacto ajá ese hay autores que lo consideran este libro por ejemplo se llama libro sin palabras las novelas gráficas originales ajá y existían narrativas gráficas así ha habido varias variaciones habrá gente de nuestra generación que recuerde las adaptaciones de Bruguera por ejemplo en donde había novelas clásicas donde tenías el texto en prosa pero en una en algunas páginas había viñetas había viñetas o a versiones de cómic de un pasaje particular entonces leías la la traducción de Moby Dick y en la página tenías la entonces esa es la esa es a donde vamos a la cuestión de la definición del medio del cómic como si tiene cuáles son las características mínimas que un objeto cultural o una narrativa o una obra una obra artística tendría que tener para que le llamemos cómic y muchas veces es bueno a lo mejor la el tipo de publicación pero hay hay publicaciones que aparecen en 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 formatos así por ejemplo que lo ves y dices es un cómic pero luego lo abres y resulta que hay puras imágenes sueltas son y no hay ninguna historia realmente ni nada entonces ¿qué es el pertenece como la cultura del cómic en un formato de cómic book pero realmente no podríamos decir que lo que adentro si no se trata de imágenes en secuencia con ciertas características como globos cartuchos con narración etcétera sería empujar las definiciones para llamarle pero sin duda hay digamos así como hay elementos del cine en la televisión y viceversa o del cine en los videojuegos etcétera que colaboran entre sí no conozco el ejemplo en particular Rosario que mencionas lo buscaré pero imagino lo que me estás diciendo y y yo diría que es posible que tengan elementos de lo que es el cómic así como en la publicidad también o en el arte Andy Warhol o Liechtenstein o Barbara Kruger artistas contemporáneos que utilizan recursos del cómic pero que no han hecho cómic porque no hay historia no hay secuencia estos que te digo tienen incluso unas como dramaturgias luego te lo comento si quieres pero tiene dramaturgias que incluso se han puesto en escena ok sí sí o sea por ejemplo cuando algo que yo he coleccionado y todo me gustaría que podía yo moverme un poco más acá pero por ejemplo las novenas o las los libritos de de las posadas con las las canciones las posadas uno va a un mercado en México en diciembre y todavía se pueden comprar ahí con las heladoras o con lo que sea de navidad y esos esos libritos esos panfletitos son tienen mucho de los elementos del cómic ok era una duda perdón no está bien por favor interrúmpeme además voy a necesitar que me recuerdes del tiempo porque si no claro claro perdón este ok en la y luego viene la confusión y las novelas gráficas que son y por un lado yo a estas alturas después de estar trabajando en este medio durante ya mínimo 25 años ya estoy un poco harto de la distinción pero es algo que es importante decir porque es una pregunta que sigue surgiendo cuál es la diferencia entre el cómic y la novela gráfica y cuándo y sobre todo porque el término novela gráfica se ha utilizado por los libreros por las casas editoriales como un término para calificar un tipo de libro que es vendible pero si somos estrictos pues una novela gráfica tendría que ser parecida a una novela en prosa en el sentido de una narrativa única con principio y fin o sea un formato más largo de historia que se cuenta en el medio del cómic una recopilación de cómics de sueltos o diferentes relatos sería si fueran prosas sería una colección de cuentos una antología de cuentos de relatos cortos pero a veces en el medio del cómic también a esos libros se les llama novela gráfica solo porque es más conveniente porque todos se pueden poner en la misma sección de la librería etc entonces bueno son discusiones que tienen que ver con la relación simbiótica compleja que tiene el cómic de su contenido de su discurso y de su formato es muy interesante por ejemplo con el cine lo que esté pasando y lo que pasa con la ha pasado sobre todo ahora con la pandemia sobre todo cuando en tantos países pues los cines han estado realmente cerrados y muchas películas no han sido presentadas released comercialmente entonces que tanto en que tanto para el cine era fundamental el teatro el cine el lugar donde vas y te sientes y comes palomitas y hot dogs o sea toda la experiencia de las luces apagadas y de ir al cine y después irte a tomar un café o una cerveza toda la cultura alrededor de la física de ir al cine o que tanto el cine es algo que no importa lo puedes ver en tu teléfono celular o en en tu computadora mientras trabajas o sin duda vemos ahí que es un ejemplo como los medios nunca por un lado son siempre son manifestaciones materiales o sea nunca son así completamente etéreos digitales cuando nosotros estamos viendo esta plática por ejemplo si yo estoy aquí sentado en mi oficina la estoy dando aquí pero a lo mejor hay alguien que la está viendo en su teléfono celular mientras camina mientras va en un coche o mientras o sea todas estas estas cosas forman parte del fenómeno de la textualidad del la textualidad es no es el texto es no es no es nada más el objeto o la información que consumimos que es sujeta a digitalización sino la textualidad el texto es todo lo que hacemos con él cómo interactuamos con él etcétera se van combinando ahí las cosas disculpen que todavía sale muy molestamente el inglés estos son los libros que para si alguien quiere saber bueno y tú cómo te metiste a la cuestión del estudio del cómic etcétera de dónde vienes estos son los libros que han viajado conmigo esta foto la acabo de tomar hoy para actualizar estas diapositivas para también darles ejemplos en español aquí tengo tengo los libros este esta edición esta edición es de ediciones península de Román Gubern catalán este libro es de 1972 yo nací en 1975 es 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 un clásico de los estudios sobre cómic que en la literatura en la bibliografía de los estudios sobre cómic anglosajones no figura mucha gente cree que los estudios culturales se inventaron con Scott McCloud en el 2000 y bueno queda claro que no es otro texto muy importante para mí fue Humberto Eco y Apocalípticos e Integrados que se lee en ciencia política en periodismo en tantas otras disciplinas se publicó originalmente en el 65 en italiano por primera vez en Editorial Lumen en 1968 y es mucho el pensamiento de esa época tiene ahí un estudio sobre Hugo Pratt y Corto Maltés otro sobre sobre Superman este otro sobre Milton Caniff aquí lo que hace eco aquí en muchos de esos capítulos aunque por él lo que va es para un estudio de la de la de la cultura de masas para en ese entonces el cómic era la así como ahora cualquier estudio de la cultura de masas no puede ignorar los medios sociales las redes sociales en ese entonces la la un estudio de la cultura de masas no podía ignorar el cómic lo mismo que la publicidad o el cine y la televisión no la radio y finalmente esta gran este gran gran compendio llamado literatura de la imagen de la biblioteca Salvat donde lo que se representa ahí es es realmente una 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 traducción y una compilación de de un texto de donde estuvo involucrado Román Gouvern también de quien nadie hablamos y también Claude Moliterni representando la escuela francesa del estudio de los cómics que en los años sesentas y setentas introdujeron el cómic a las instituciones culturales al museo de artes decorativas de París con una de las principales exposiciones primeras exposiciones sobre el cómico la banda de cine como arte este este volumen en español publicado por Barcelona por primera vez en setenta y tres se publicó por Salvata en francés también en el mismo en el mismo año y a Moliterni le debemos también muchos de los de la fundación de los estudios sobre cómic desde una perspectiva europea en México tenemos este mal 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 de ojo tenemos libros clásicos también los chilenos que ya mencionamos Matelart este de lo que hay una tradición de estudios sobre cómic que expande lo anglosajón aquí por donde estoy ubicado en mi trabajo etcétera aquí verán un énfasis en lo en lo anglo pero de ninguna manera es lo único que hay y es lo único que debemos ver porque lo que por la dominación cultural de las industrias culturales estadounidenses las referencias típicas clásicas son los libros de Will Eisner también caricaturista dibujante de cómic famoso por el spirit y otras novelas autobiográficas novelas gráficas autobiográficas 1985 cómics y arte secuencial que le siguió 11 años después con narrativa gráfica y narrativa visual diferentes términos que se empiezan a introducir ya en la traducción nos damos cuenta bueno cuál es la diferencia entre graphic storytelling and visual narrative cuál es la diferencia entre storytelling que es contar historias y narrative que es narrar entonces ya empezamos a ver ahí problemáticas interesantes ya vimos understanding comics del 93 reinventing comics donde lo lleva a la cultura digital y empieza a imaginar qué es lo que va a pasar con el internet y los y los cómics que han sido tradicionalmente como hemos visto un medio impreso otros libros que en los últimos 20 años han sido importantes que yo he conocido en su mayoría por sus traducciones al inglés han sido esta compilación sobre el lenguaje de los cómics Word and Image creo que es Universidad de Mississippi Terry Grenstein que tiene el sistema de los cómics también yo puedo pasar todas estas referencias después con esta bibliografía después pero son ejemplos de libros académicos publicados por universidades por university presses este internacionales donde son monografías o recopilaciones de textos que también pueden ser resultado de conferencias etcétera de congresos puramente dedicados al estudio del cómic hay libros que también son en sí mismos libros de arte lo que llamamos en inglés coffee table books libros que se ponen en la mesita del café para decorar casi porque son libros grandotes de gran formato bellamente impresos de pasta dura etcétera Roger Sabine un gran querido y admirado especialista de cómics que trabaja en la Universidad de Artes de Londres en Central San Martins tiene este libro en Fidon sobre una historia del cómic art o del arte del cómic también tiene una introducción a los cómics que él llama cómics para adultos pero no es necesariamente cómic erótico sino cómic simplemente no para niños ya no cómic maduro Paul Gravette es uno de los principales historiadores promotores del cómic en el Reino Unido y fue curador de exposiciones ha sido curador de grandes exposiciones en la Biblioteca Británica en varias otras sedes alrededor del mundo también por cierto es también un gran aficionado de la historieta mexicana es una enciclopedia caminante el hombre editor de mil y un cómics que debes leer antes de morir que recomiendo se consigue en español también en México pueden buscar los cómics mexicanos ahí que deben leer antes de morir las entradas son mías entonces si se quieren pelear con alguien porque escogí esos cómics ya saben dónde encontrar entonces estos son parte de la bibliografía que hace un medio el medio de los cómics tiene sobre todo porque es un medio que viene de los estudios culturales de la sociología de la historia del arte de los de los estudios literarios de ahí es de donde surge de ahí es de donde se libera y mucha de la gente que trabaja en estudios sobre cómics suele en su mayoría al menos en las universidades mundiales tener una formación en estudios humanísticos o sociales historiadores o estudiosos de la literatura de la comunicación y en esos medios generalmente la forma en que los autores publican su trabajo académico es en forma de monografías o presentando en congresos y después haciendo recopilaciones de esos artículos y vendiéndolos y se distribuyen como libros como compilaciones lo que llamamos en inglés collected editions entonces monografías o collected editions o sea libros en la academia como ustedes sabrán también una gran una forma principal de en que se espera que los académicos publiquen su trabajo es en revistas académicas arbitradas suele tener más peso o más hay más tracción en la cultura de de los medios de los de los campos de la ciencia quizás que las revistas arbitradas un poco más que en las humanidades y las artes pero hay muchísimas revistas alrededor del mundo que son revistas arbitradas en campos variados de artes y humanidades en los cómics hay muchas también en español ¿no? está Cuco Cuaderno de cómics la revista latinoamericana estudió sobre historieta varias en español en francés etcétera estos son solamente unos ejemplos en de las que existen en inglés y también con un foco británico porque es donde estoy este basado ahí pueden ver una que es la que yo edito que es The Comics Great Journal of Comics Scholarship falta ahí falta ahí image text hay varias otras estas no son todas las que hay ustedes pueden hacer su investigación para encontrarlas entonces hay bastantes algunas son de acceso abierto otras de acceso híbrido por suscripción pero ninguna en América Latina editada la revista latinoamericana de estudios sobre historietas sí que venía de salía de Cuba realmente este pero le urge colaboradores con amor presupuesto y más entonces hay mucho aunque hubiera bastante siempre hay gran espacio para que en Latinoamérica en Latinoamérica haya más entonces también hay si alguien está interesado en seguir por este campo hay mucho por hacer en Latinoamérica al respecto sobre todo porque todas estas revistas por ejemplo a excepción de las las que he mencionado como Cuco Cuadro de Comics no son publican en inglés y se requiere escribir en inglés etcétera ya se es muy importante que haya ese trabajo académico en español ahora también se publica mucho trabajo sobre estudios de estudios sobre cómic en revistas no especializadas de cómic es un error o faltaría mucho cualquier persona queriendo hacer un doctorado por ejemplo sobre estudios sobre cómic sería una limitación de su de su de su revisión de literatura si solamente se busca en revistas que digan cómic o historieta o bandesineo o fumeti o manga en el título porque revistas de todo tipo incluidas Nature o The Open Open Library of Science o The British Medical Journal The Lancet las revistas arbitradas más importantes en las disciplinas más reconocidas del mundo física o matemáticas o medicina publican también cosas sobre cómic desde sus perspectivas las de médicas tienen muchas cosas recientemente ahí llegaremos a ese tema otra referencia muy importante para al menos en el idioma inglés gente es importante porque así fue pionera en en avanzar los estudios sobre cómic a nivel académico es la el área el área de cómic art y cómics de la asociación de estudios sobre cultura popular la Popular Culture Association of America y ellos publicaron han publicado en línea una guía para citar cómics entonces es ahí donde empieza ya también la una actitud más seria para trabajar el cómic porque así como citamos referencias literarias o documentos históricos etcétera también hay estilos o formas adecuadas de citar cómic como citas un cómic donde hay hay ilustradora ilustrador de la portada hay entintador hay en el caso los lápices el colorista el guionista el editor entonces hay formas adecuadas y formas no adecuadas de citar cómics a nivel académico hay diferentes formas y estas se pueden adaptar también a las diferentes convenciones que se utilice en una revista o en un curso en una universidad en ya yendo un poco más hacia mi propio interés de donde vengo yo en términos de mi aportación si es una al estudio sobre cómic ha sido el tratar de avanzar esta idea de que los cómics son publicaciones migrantes que son publicaciones en cambio sin identidad fija o que su identidad es fija porque es precisamente migrante cambiante yendo de trascendiendo fronteras tanto materiales como del contenido a mi lo que me llevó a fundar también mi revista de de cómics grid o nuestra revista es ha sido mi interés por la experiencia de la textualidad análoga analógica si verónica fue muy muy amable en leer esa 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 biografía de mí luego ni me reconozco la verdad pero que tiene que ver con con mi interés realmente por los medios digitales por las humanidades digitales por el estudio de la cultura a través de medios digitales por las formas de comunicación digitales pero detrás de eso hay una profunda preocupación por la revaloración de la cultura material de los de las publicaciones de la centralidad que tiene o ha tenido o de investigar si la tiene la seguirá teniendo el papel y otros aspectos paralelos materiales juguetes o camisetas o pósters este y el rol de los usuarios o de los lectores en informar eso por ejemplo hace falta mucha investigación sobre las cartas que se enviaban a las revistas para comentar sobre las historias esto era en algunos casos en algunos países había páginas las letter columns se publicaban las cartas que se aprobaban y los editores contestaban los cómics de superhéroes eran famosos por esto luego cuando había traducciones en otros países también se hacía y los mismos editores locales contestaban las cartas es decir no traducían las cartas de los lectores estadounidenses o canadienses sino que se contestaban las cartas que se mandaban en español a las editoriales en México ya sea a Novar o a Novedades y los editores ahí contestaban y luego cuando estos cómics se han reeditado se han digitalizado y recolorizado por ejemplo y se han hecho accesibles porque esos cómics salían se publicaban se vendían pues esos revistas la gente los leía y en el momento nadie los aprobó o eran raros los que los apreciaban entonces se leían y se tiraban a la basura o los maestros en las escuelas los prohibían los destruían en frente de los niños completos traumas psicológicos ahí de la destrucción de cómics hablaremos un poco más de sobre eso esa ese miedo a la destrucción a la fragilidad del cómic que vemos expresado muy bien en esa película donde sale Samuel L. Jackson como Glass la fragilidad de ese personaje es que tiene una condición en los huesos que se rompe muy fácilmente y sin duda es una metáfora de la fragilidad de los cómics de esa cultura de los cómics del desaprecio por la por la efímera y la y hay en la en la cultura del cómic una preocupación por el coleccionismo y la preservación a veces a nivel obseso pero que tiene paralelos en la actividad académica o museográfica o curatorial que de lo que se trata la historia o la arqueología la antropología el periodismo es muchas veces de documentar lo que se ignora o lo que otra gente ignora para preservarlo para aprender lecciones y tomar decisiones adecuadas entonces hay una labor en los estudios de cómic de salvamento de lo que no se aprecia sin embargo a veces lamentablemente lo que vemos es que hay una sobreproducción de estudios sobre los mismos malditos cómics de siempre disculpen la expresión pero entonces hay cómics ya canónicos que entonces ya es muy fácil porque todo mundo habla de ellos o todo mundo les gusta y entonces hay mucha literatura y entonces mucha gente está trabajando sobre ellos una vez otra vez y otra vez y otra vez y sin embargo hay una riqueza global universal mundial de cómics ignorados que siguen ahí olvidados hasta que alguien los descubra y los preserve discutiéndolos etcétera entonces esto he tratado con estas imágenes de representar esa transición esa que yo llamo esa migración también de una cultura periodística de una cultura del papel de la empresa de la cultura impresa una cultura gutemperiana del rotativo a la cultura digital del internet móvil de las interfaces digitales este y hay paralelos entre lo que ha pasado sí lo que ha pasado por ejemplo con la música y si bien es cierto que mucha gente puede no tener ninguna ningún disco disco compacto casete o o nada en su casa puede que tenga lo más seguro es que tenga una computadora o un teléfono o acceso a internet a tener una biblioteca aparentemente universal de música en teoría lo mismo podría de no ser por también leyes de derecho de autor es realmente no cierto que haya que el internet represente una biblioteca universal de acceso abierto porque no lo es y como muchos de estas obras están todavía bajo derecho de autor prohibiendo su reproducción sin permiso entonces todavía se necesita dinero para acceder entonces si uno quiere realmente escuchar toda la música posible tiene que pagar a Spotify una suscripción o a YouTube Music o lo que sea lo mismo con los cómics con aplicaciones para eso en que si pagas tienes acceso a diferentes materiales pero al mismo tiempo la sin duda así como la industria del vinil ha reaparecido sigue habiendo una cultura muy saludable de la del aprecio por la cultura impresa y parece que los estudios que hemos estado haciendo estoy supervisando una tesis de doctorado sobre eso es que el paradigma del cómic todavía sigue siendo el impreso el de la página etcétera estos son la imagen que vemos del teléfono celular el cómic en el panel cuarto en la esquina inferior derecha aunque el teléfono ese iPhone ya se ve viejito porque si es viejito es un ejemplo viejito porque estos cómics empiezan a aparecer más o menos a partir del 2009 o 2010 el paradigma central de lectura sigue siendo la página es una representación digital del cómic impreso entonces ¿qué es lo que pasa cuando hay esta migración? ¿cómo entendemos estas aparentes contradicciones entre el objeto caro y raro y pesado y bello vean esta edición hermosa del Absolute Watchmen con un slipcase donde se puede meter así como los libros de la Folio Society o de tantos el Fondo de Cultura Económica etcétera ediciones de lujas hermosas y de repente tu cómic el mismo es el mismo cómic que está en una representación digital a forma de folder ¿se acuerdan cuando los folders se veían así? entonces esto también ha sido un tema mismo de los cómics si yo tuviera que decirles cuál es ahora mismo cuál es el si yo tuviera que responderles la pregunta cuál es el tema o la aproximación más que tú ves es más popular o más que está generando más tracción en los estudios sobre cómic yo diría que en general es el de los cómics de no ficción cómics autobiográficos o documentales o periodísticos o para difusión de la ciencia o de la información médica etcétera pero siempre ha sido esta tradición en los cómics de ser autorreflexivos grandes maestros del cómic que se refieren ellos mismos a su gusto por la lectura del cómic que cuentan la historia de cómo es que se se volvieron lectores y cómo es que se volvieron artistas de cómic y generalmente tenían que ver con cualidades materiales o sensoriales del cómic que generalmente rara vez alguien que dice me encanta el olor de mi teléfono móvil y sin embargo si hay a lo mejor si no sé tenemos que investigarlo debido a los procesos químicos de envejecimiento orgánicos del papel y por supuesto de la tinta etcétera los libros y los cómics son organismos vivos literalmente que producen diferentes tipos de olor y que pueden eso causarnos como las recetas de nuestra madre evocar cosas del pasado este es un ejemplo de un cómic autobiográfico masivo un manga obviamente japonés de Tatsumi un caricaturista que cuenta cómo se volvió artista de cómic y se muestra él de joven diciendo la textura el olor la tinta impresa es fascinante es la textualidad analógica ha sido algo que me ha interesado mucho aquí me tienen cuando yo era joven hace 11 años o más haciendo hicimos filas cinco horas mi esposa yo siempre cuento esta historia a gente que esté viendo esta plática otra vez de otras pláticas que yo he visto ya me han oído decir esto siempre repito lo mismo pero me encanta esta historia de cómo por qué cuando el iPad salió en 2010 el iPad para mí es un parteaguas en la cuestión de la tecnología interactiva de los interfaces de la forma en que pensábamos que íbamos a seguir leyendo etcétera en esa época había un montón de angustia sobre cuál sería el futuro del libro impreso y de la cultura de los libros si íbamos a seguir comprando libros iban a haber bibliotecas y no todo iba a ser reemplazado por lo digital y aquí tenías una fila de cinco horas de lectores esperando llegaron dos segundos con sus autores con dos de sus autores favoritos para que les firmaran un libro impreso quién hace quién hacía eso en esa época por qué entonces son de esas preguntas que hace todavía falta también seguir investigando y es algo que yo busco hacer en mi trabajo de investigación y de supervisión de doctorado es si la gente está interesada en entender cómo es que los lectores y los autores y los productores se relacionan con el cómic como medio es algo que me interesa no es tanto el análisis la lectura crítica distanciada de la textualidad formal estudios formalistas que nada más se fijan en el en el texto duodimensional sino lo físico lo material lo social otro ejemplo Dan Klaus en 2010 firmándome el cómic dice tengo yo álbumes de fotos así y lo hacía como parte de mi investigación todo esto acabó de alguna manera en mi tesis de verdad mi fan mi fanés mi frikines era documentar también esta cuestión como porque había que traducirlo esto a términos académicos a términos disciplinarios y presentar evidencia de que había de que hay en la cultura del cómic una forma de interactuar con el cómic material físico impreso que también es interactiva que no solamente lo digital es interacción sino que también hay interacción con los medios analógicos otro ejemplo de la fascinación con lo material de un grande Robert Crumb hay una película sobre American Splendor que también es muy educativa al respecto hablando también de este campo dominante últimamente sobre el estudio de los cómics autobiográficos está también toda la cultura de la conservación de cómo se hacían los cómics digamos antes y de qué manera vamos a poder hacer estudios de sobre los procesos creativos entonces los originales mecánicos que le llaman o sea donde había anotaciones a lápiz y typex o corrector liquid paper para corregir los errores etcétera todo esto ha cambiado bastante conforme los medios digitales son más accesibles ya un autor mismo puede ya producir su libro casi directamente tienen acceso al software etcétera no se necesita el mismo proceso en etapas que había en el pasado pero estos estos documentos que muchas veces se destruyeron que nadie los apreciaba ahora tienen gran valor porque representan un momento en la historia del cómic y nos permiten entender cómo era que se creaban esta época en que los niños leían los cómics todo el tiempo y ahora esta imagen que tenemos aquí de estos tres niños viendo este suplemento de cómics y que ahora estará reemplazado por niños viendo una tableta me imagino jugando un videojuego cuando tienen acceso a ellos y no sé si los niños que no tienen acceso a tecnologías digitales estén leyendo así en la historia de los cómics también al menos en Estados Unidos de nuevo está marcada por su destrucción por Paul Gravette en su historia de los cómics lo llama como el olor de la hoguera los cómics siempre han estado en la barrera entre lo legal y lo ilegal asustando conciencias en los 50's se generó este sello de 1954 del código para los cómics para aprobar sus contenidos había una serie de alineamientos morales de censura de lo que se podía publicar y lo que no la crisis que vemos ahora moral de algún modo de la necesidad de regular las redes sociales en México es un debate muy muy actual está en la cámara en una de las cámaras por ahora no sé si pasó ya pero hay toda es un pánico moral yo diría sobre cómo regular los contenidos que se presentan en los medios sociales bueno esto pasó con los cómics en los años 50's mi misma historia de 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 interés por el cómic de trabajo editorial el cómic también comenzó por los cómics de terror cuando yo tenía 15 años con colegas que ahora son famosos diseñadores profesores académicos autores Bernardo Fernández es un ejemplo y hacíamos nuestros fanzines de sobre cómic de terror inspirados por por este por esta generación de 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 cómics y estas eran las cosas que se veían estas quemas de libros quemas de cómic porque se consideraban los cómics estaban perjudicando las conciencias de los jóvenes pasamos de esa quema a a estas culturas de negocios hay hay mucho dinero por hacer por el en casas de 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 subasta que se dedican a preservar y a certificar el estado la gradación del estado de un cómic de acuerdo a la condición del papel estado de acidez si tiene las esquinas dobladas o no es decir entre mejor condición este un cómic histórico más será su valor estos precios ya son poco en relación en comparación con lo que se puede lograr ahora 10 años hace 11 años hace 11 años ya un cómic que tenía un precio de portada de 10 centavos se vendió por un millón de dólares en ese estado no es para leerse viene en una ya sea encapsulado en una en una cubierta libre de ácido y de oxígeno etcétera es la valoración del objeto así es una industria de especulación financiera tremenda este similar a la del mercado del arte entonces también hay gente interesada en el digamos si a ustedes les interesa la historia financiera o informática financiera cosas como eso este toda la idea de las de las de las heritage auctions que les llaman o subastas de materiales culturales efímeros es un caso de investigación muy muy interesante en fin hay otro ejemplo también un detective comics en el 2010 mismo año también 10 centavos se vendió también por un millón de de dólares habría que ver ejemplos más recientes y bueno yo esto también esto fue reciente fue en el 2016 reciente ya estoy viejito pero hace ya unos años black panther como saben es una película que hizo bastante ruido porque presentaba un superhéroe negro el mismo cómic con diferentes portadas cientos de copias para comprarse y gente que compra el mismo cómic con la misma historia porque tiene diferentes portadas todo esto son cosas para estudiar que pueden ser muy interesantes entonces pasamos de esta cuestión de la de la obsesión por la materia por la preservación y cómo alimenta eso quiero pensar una de mis contribuciones a tratar de construir esta idea del mito uso mito en el sentido peyorativo mi sobrina me regañaría porque me diría no mito tiene otras connotaciones pero quiero decir se ha hablado así del mito de los dos mundos de que los medios los viejos medios y los nuevos medios lo físico y lo material lo análogo y lo digital están completamente opuestos y mi postura es que siempre hay una interrelación mi propuesta es que en los cómics hay esa dualidad la dualidad de algo abstracto el contenido definido por la forma pero también está lo material que son las publicaciones en diferentes formatos entonces es la palabra forma en dos sentidos diferentes una forma en el sentido del contenido de lo que lees del diseño el layout la forma de las páginas de las viñetas del estilo gráfico la extensión etcétera pero lo otro también es la instanciación o la manifestación de ese material y puede ser también de formas digitales de ahí me inspiré en un sociólogo de la literatura McKenzie que habla nos dice nos enseña que la forma es también contenido es decir aprender a no tomar los medios en que nos comunicamos las herramientas que utilizamos como cuestiones neutras las herramientas o los medios o sea originalmente la palabra medio es a lo que refieren ¿no? a una herramienta a una un medio no es un en teoría no era un fin ¿no? los medios eran un medio para hacer algo pero la cosa es que los medios y eso los enseñan otros teóricos Ronald Barth o Foucault o tantos los medios hacen cosas los medios no son neutros los medios en sí mismos permiten y no permiten cosas en fin hay mucho trabajo por hacer se puede investigar la presencia de museos sobre cómic bibliotecas que son museos en universidades como el caso de la Billy Ireland en Ohio también ahora durante la pandemia han estado organizando seminarios gratuitos exposiciones en línea si el inglés no es un problema este es posible y se tiene el tiempo se puede atender etcétera la misma esa misma biblioteca tiene un proyecto de digitalización del del Yellow Kid donde se puede leer este gran texto digitalizado la biblioteca del congreso en Estados Unidos que sigue haciendo exposiciones algunos de los materiales se pueden acceder directamente si están libres de derechos de autor la ciudad internacional del cómic y de la imagen en Angoulême en Francia que tienen el más grande evento sobre cómic en Europa occidental todos los eneros febreros va cambiando la fecha en Francia Angoulême que es un pueblo muy pequeño se llena de gente que va a ver cómic sobre todo francófono pero últimamente en los últimos 15 años quizás con mayor presencia de cómics de otros idiomas y más facilidad de comunicarse en idiomas que no sean el francés obviamente el bueno obviamente quizás no pero en el 2020 2020 año pasado curiosamente con toda pandemia fue el año el año nacional de la bande cine o del cómic en Francia inaugurado por el presidente Macron entonces habla del nivel de aprecio de respeto por el por el medio y hubo un circuito de exposiciones etcétera el internet es su amigo es del Reino Unido el museo de la caricatura el British Cartoon Archive en la Universidad de Kent la colección en la biblioteca británica que hizo una gran exposición en el 2014 y sigue haciendo trabajo sobre ello yo estoy trabajando con ellos en estos proyectos de doctorado sobre cómics sobre todo sobre cómics digitales cómo archivar cómo preservar el cómic digital cuando está en todas partes y en ningún lado dónde empiezas dónde terminas qué es un cómic digital cuándo no lo es cuándo es un cómic británico y cuándo no lo es si está digital y se puede acceder desde cualquier parte del mundo o lo puede hacer un autor en cualquier parte del mundo y publicarlo en cualquier parte del mundo cuestiones de nacionalidad de geopolítica etcétera hasta de idiomas ¿no? así es hasta de idiomas claro tienen ellos proyectos muy interesantes por ejemplo sobre los idiomas en el Reino Unido mismo mapeando esos idiomas reconociendo la diversidad cultural del país y por otras colecciones tendrían que reconocer eso también precisamente Rosa en fin la exposición la presentación que tengo continúa ya llevo una hora veinte minutos aquí con ustedes estamos encantados pero digamos hay todo un cuerpo de literatura donde se requiere a esta contradicción esencial o no es contradicción en el sentido negativo pero esa bipolaridad interesante de un medio que surge realmente que tiene antecedentes históricos importantes al principio de la comunicación humana que sin embargo el consenso se reconoce como un medio contemporáneo del siglo veinte o finales del siglo diecinueve que surge con la reproducción mecánica y que con la reproducción digital está teniendo una presenta nuevas oportunidades y nuevos retos después de diez años de preocuparme yo porque es lo que va a pasar cuando salga el iPad y que va a pasar con los cómics en ese sentido y hemos tenido diez años de iPad y de iPhones etcétera podemos decir que en realidad hemos visto más primacía de la cultura impresa que de la cultura digital tanto en el cómic como en otras culturas biblióficas pero ya veremos qué pasa cuando mi generación se va muriendo cuando vamos extinguiendo los que crecimos apreciando la cultura del papel y del códice etcétera y tendremos que estar abiertos a aceptar otras definiciones y otras manifestaciones de la narrativa gráfica muchas gracias Ernesto muchísimas gracias de verdad por esta por esta charla que permite abrir bocado para el abordaje de un tema que a nosotros nos parece absolutamente relevante sobre todo pensando en los estudiantes estos chicos muy muy jóvenes que yo quiero insistir de pronto a lo mejor como que estamos acostumbrados a ver los temas clásicos los temas tradicionales cuando estudias comunicación como que siempre estudias bueno o generalmente estudias los mismos temas o sociología o ciencia política y de pronto uno ve la emergencia de estos campos de conocimiento que a veces pareciera que son solamente como un interés personal me encantó esa foto tuya haciendo filo para que te den un autógrafo y pienso que en ese punto es muy cercano a qué mejor que te dediques o que dediques tu tema de investigación a algo que realmente te apasiona que en este caso para ti es el cómic y que de todas formas tú lo harías y que encima es como tu tema con certeza no lo sé ya nos lo dirán los chicos que nos siguen a lo mejor hay algo de esto a mí me queda claro que el campo de estudios del cómic en México no está tan desarrollado como en otros lados yo veo un poco más de desarrollo en Inglaterra por supuesto donde tú te encuentras no es gratuito que te hayas tenido que ir para allá para desarrollar este tema pero también en España hay avances importantes creo que en América Latina vamos un poquito más lento pero yo ahora tengo aquí y no quiero acaparar y solo quiero decir dos cosas Verónica nos va a leer los comentarios que hay nos están siguiendo de Chile hay gente Ecuador hay gente México que te manda un montón de saludos así que estamos muy contentos pero además tenemos la gran fortuna y te quiero presentar acá al doctor Rafael Fernández que me dijo por favor pregúntale al invitado y así dile dije ya Rafael ya mejor súmate te quiero presentar a Rafael él es profesor en la UNAM él es físico físico ya sabes que los físicos siempre andan metidos en muchos temas entonces él es físico y hace y él hace cómic pero cómic de divulgación de la ciencia y él dijo que te quería hacer alguna pregunta y como es un querido colega con quien yo hice una estancia postdoctoral en la UNAM no le puedo decir que no ¿verdad? de alguna forma es mi profesor también entonces no puedo yo negarle la oportunidad de estar acá así que bueno los quiero poner en contacto porque porque él es un ferviente digamos admirador de este trabajo y hace cosas y él te quería hacer por ahí una pregunta y ahorita Verónica nos va a integrar los comentarios que hay en YouTube por favor Rafael si abres tu micrófono por fa hola Rosario ¿qué tal? mucho gusto Ernesto este no bueno un placer platicar siempre del cómic este realmente más que hacer una una pregunta concreta era tener el gusto de poder hablar del cómic y además en esta vertiente que decía Ernesto de que se vuelve digital ¿no? nosotros empezamos a hacer el cómic en el papel obviamente los costos de impresión distribución y demás muy pronto te hacen te hacen darte cuenta de que el proyecto para que sea viable tiene que que migrar entonces lo hemos migrado al digital además esto que tú decías hace acabo de entrar perdón Ernesto pero esto que tú estabas diciendo acerca de las identidades del cómic y de los idiomas nosotros por ejemplo tradujimos ya el cómic al inglés ¿no? entonces tenemos el cómic en inglés un cómic que se generó en español pero como tiene una vocación sobre todo didáctica lo usamos ahora también para que los estudiantes puedan aprender idiomas a través de leer una historia con desarrollo de temas científicos entonces en realidad más que hacerte una pregunta bueno felicitarte porque siempre alcancé a oír esto del Yellow Teed y la historia del cómic siempre es muy interesante y qué bueno que estás dedicado a eso nosotros nos apasiona hemos encontrado con los profesores del CCH de la UNAM hemos dado cursos del uso del cómic en el aula acabamos de terminar un tutorial acerca de cómo usar el cómic en el aula lo tenemos con varios con varios con varias editoriales que lo promueven en las escuelas y entonces realmente muy padre yo estudié en Francia el doctorado y una de las primeras cosas que me llamó la atención es algo que tú acabas de decir también que el cómic o la BD en Francia no es un medio para los niños sino están cosas como Achille Talon por ejemplo Le Concombre Masqué una serie de historietas que en realidad son para adultos sin que caigan en la categoría que aquí tenemos del cómic para adultos que muchas veces es algo que está alindando con lo erótico simplemente son historietas que no son las del pato Donald ni las tradicionales para niñas que asumen un lector con un pensamiento crítico más desarrollado y que platican con ese lenguaje en realidad más que otra cosa Ernesto el gusto de compartir contigo también esta pasión gracias Rafael te agradezco mucho me gustaría mucho si me puedes compartir un vínculo al cómic que producí me encantaría este verlo al que mencionas si me permites te les voy a les muestro rápidamente ejemplos que a lo mejor te si te interesan también porque son serán parecidos a lo mejor en la intención porque también mencionaste la cuestión de los de los idiomas ¿no? y para mí como mexicano e hispanohablante nativo este ha sido muy importante tratar de de seguir manteniendo la 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 conexión con con mi lengua con los lectores y y colegas que que trabajan en español y que trabajamos en español no significa muchas veces tener que trabajar doble ¿no? pero vale creo que vale la pena este es este es un ejemplo que tenía aquí el físico lo que mencionas también es clave sobre los costos de la impresión y como la cuestión de lo de lo de lo digital pues lo que hay lo que ha implicado es que nos permite hacer cosas más económicamente ¿no? la de alguna manera porque lo puedes puedes intentar distribuirlo porque luego también te das cuenta que hay una competencia por la tensión brutal entonces nosotros en todos los cómics que hemos hecho que han sido en su mayoría en sí todos son digitales y todos se pueden bajar como PDF que no necesariamente es el formato ideal pero se pueden acceder gratuitamente hemos intentado publicarlos con licencia Creative Commons para que se pueda traducir lo que hemos visto es que la gente primero sale en inglés porque por la cuestión local ¿no? y luego Ana si no nosotros invitamos primero a que alguien dé la traducción ha habido gente que voluntariamente la ofrece ¿no? este fue un cómic que hicimos como póster sobre la importancia de compartir en la ciencia de compartir datos y compartir publicaciones y salió en inglés primero luego en español y también en francés y el último de los proyectos que hicimos originalmente en inglés es Parables of Hair que o sea existe primero en papel es una publicación gratuita pequeña pero que en realidad su principal forma de difusión fue digital y que está en alemán ya en francés en español ¿no? hicimos involucramos a al departamento de lenguas de la UAM de Azcapotzalco y con los alumnos se tradujo ¿no? entonces esos también son ejemplos de algo padre que se puede hacer de colaboración o de codiseño a través de instituciones y quienes estén interesados en la enseñanza de idiomas o de traducción es algo que se puede hacer ¿no? y todos estos pues son resultado de trabajo así de talleres ¿no? de difusión de la de la ciencia en este caso es un cómic sobre demencia sobre el cuidado de la demencia a veces llamada demencia senil pero en realidad el término es solamente demencia y aquí por ejemplo un ejemplo de cuando como porque también lo distribuimos en impreso un ejemplo de cuando ya está el cómic en la biblioteca ¿no? ahí dice libros en receta ¿no? te recetamos estos libros son libros sobre salud y el bibliotecario la bibliotecaria misma nos envió la foto diciendo gracias por mandarnos estas copias ya lo pusimos ahí entonces es bonito ver que pueden funcionar ambas formas si es que se logra el presupuesto para imprimir algunas pero luego lo que pasa por ejemplo con la pandemia acabamos con un montón de estos cómics en cajas porque no no nos hemos podido distribuir por las restricciones por la pandemia y el digital en teoría no ha tenido ese problema pero hay que estarlo promoviendo todo el tiempo para que la gente sepa que existe porque si no mucha gente no sabe ni que existe y jamás lo encuentra porque no sabe de él ¿no? ese es el reto me encantaría si me mandas una dirección me encantaría te puedo mandar unas copias en papel también y los vínculos a través de Rosario si le voy a pedir a Rosario ya tus datos y este y ya nos mantenemos en contacto una vez que hemos descubierto esta pasión compartida gracias porque hay un hay un campo importante por acá me va otra colega que es Flor que ya es ya es artista y se dedica a la a la producción de cómic pero para también para para divulgación de la ciencia que anda muy fuerte el cómic en la divulgación de la ciencia pienso ¿no? es una un campo este como muy muy fructífero ¿no? graphic science mira ese sí sí aunque quizá yo ahí lo que tendría que decir es que existe más cómic y más prestaciones incluso de divulgación de la ciencia en el ámbito de las ciencias duras que le llaman que de las ciencias sociales como que la el campo de divulgación de las ciencias sociales como que no se nos da muy bien ¿no? y lo digo como socióloga como que los físicos como Rafael los astrónomos no sé qué se les da muy padre esta parte de la divulgación y a nosotros en yo que sé la ciencia política la comunicación la sociología ¿sabes? es como que nos cuesta un poco de trabajo acercarnos al campo de la divulgación porque terminamos en el periodismo o en los comentarios más que en la divulgación divulgación ¿no? pienso te puedo también le están entrando a esto con el cómic son la gente de economía el MIT del museo interactivo de economía está y la gente del financiero están queriendo sacar un proyecto también claro pero como diría un amigo un profesor de filosofía la economía es la menos social de las ciencias sociales les estoy les estoy mostrando una entrevista realmente que hice con una colega que es una profesora Kathy Vigors que adaptó su investigación sobre el efecto de ustedes saben la universidad era solía ser financiada por el estado en el en el Reino Unido la mayoría de los estudiantes no tenían que pagar por ir a la universidad es realmente una cosa reciente que se tiene que pagar por ir a la universidad o sea todas en realidad cuestan dinero y hizo un 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 estudio sobre el efecto de que subieran las cuotas en las universidades con los estudiantes entonces es una un 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 reporte que hizo para la sociedad para la investigación sobre la educación superior y después lo lo adaptó a cómic entonces lo que yo hice fue entrevistarla para que en este artículo nos pues nos compartiera sus métodos la motivación etcétera con con ejemplos es la portada de la del cómic es mismo formato como el de relatos de cuidado que les enseñé mío fue este proyecto este trabajo nos influyó en este en este caso ella involucró a estudiantes de la licenciatura en caricatura y cómic que tiene la universidad en la que ella trabaja entonces también involucró a los estudiantes en el dibujo del proyecto entonces es un proyecto colaborativo bonito donde le llama un cómic informado por investigación entonces hay en mi revista en la revista que edito hay una hay varios artículos sobre esto tenemos una colección que se llama graphic science o ciencia gráfica es una colección en especial y si hay cuestiones sobre ciencia más dura por ejemplo este por ejemplo sobre la historia de los microscopios este y la y la analogía visual pero también sobre tratamientos a cuestiones más científicas a cuestiones pedagógicas por ejemplo o de ciencias sociales todos estos son trabajos diferentes de académicos que están produciendo cómics también en ciencias sociales si de no ficción este por ejemplo un proyecto sobre un estudio sobre las representaciones de monjas representaciones visuales de monjas o representaciones de las monjas en cómic y en lugar de hacer una tesis o un artículo en prosa sobre esto hizo un cómic sobre las monjas interesante hay justamente algunas preguntas en ese en ese sentido acabo de poner en el chat de youtube la página de the comic grid el journal del cual Ernesto es el editor que además es una revista de acceso abierto cosa que agradecemos y que somos siempre todos promotores de esto pero quisiera pedirle a Verónica que lea los comentarios que hay varios en youtube ya estamos listos acá por supuesto Ernesto que nuestra audiencia te envía muchos saludos están muy atentos y están descubriendo este nuevo espacio en el que se puede expresar la creatividad de los jóvenes estudiantes y de otras personas que amablemente nos acompañan por acá muchos saludos de Paola Barragán Adriana Frida Martínez Abigail Cruz tenemos a Sofi Váscones desde Ecuador también está por acá teníamos a una persona a Saray Rojas que nos escucha desde Chile Pati Ramírez que te dice saludos Ernesto un placer escucharte Moisés Marín y empiezan por acá también las preguntas José Martínez es interesante aprender de la historia del cómic de la propaganda política a través de estos mismos hacer de lo más comercial hasta el día de hoy y se pueden analizar los personajes como modelos de identidad que los jóvenes llegan a seguir Coral Arriaga dice me gustaría agregar que la censura de los cómics como de las redes sociales en la actualidad es la clave de cómo la política quiere silenciar y negar la realidad de muchas cosas y aunque no se vea clara la situación política de cierto país dentro de estos medios está plasmada en metáforas y sumamente entendibles y es por eso que existe esta tendencia a censurar y a controlar nos dice también Adriana Ciénaga es realmente muy interesante el tema y nos hace tiene muchas posturas sociológicas e ideológicas que pueden resaltar las necesidades de la sociedad creo que esta última esta última este último ejemplo de cómo aplicar el cómic en diferentes disciplinas pues nos ha dejado mucho más claro Frida Martínez nos dice que el tema ha sido muy importante porque nos hace preguntarnos y darnos cuenta de su importancia no sólo como entretenimiento sino también en el ámbito científico y por supuesto agradecemos al doctor Rafael Fernández que se suma a este grupo de discusión para darnos ejemplos muy cercanos de cómo lo podemos aplicar y creo que es un llamado a pues a poner la creatividad tanto de estudiantes como de docentes para producir más para poder llenar esos anaqueles digitales por el momento mientras tenemos presupuesto que bonito Verónica muchas gracias gracias a todos los que comentaron y gracias por leer todos esos comentarios que bonito de verdad sólo para decir algo útil espero y desde esta perspectiva hablando del acceso abierto sé que la cuestión del idioma es ya de por sí una barrera pero en el caso de que haya la voluntad de tratar de leer inglés o se puede usar también Google Translate cada vez es da miedo que cada vez sea mejor tiene sus ámbitos negativos y positivos pero tiene esto positivo que si de plano no se lee inglés se puede utilizar sobre todo si el texto es acceso abierto el UCL Press publicó recientemente este volumen no sé si se alcance a ver bien pero se llama Posthumanismo y la novela gráfica en Latinoamérica la Universidad de Pittsburgh también recientemente publicó esta recopilación que fue un congreso al que yo fui por cierto pero yo no vengo incluido aquí porque soy muy malo para eso pero se llama Comics y Memoria en Latinoamérica y lo que a mí siempre me ha parecido controvertido y yo soy parte del problema porque estoy acá es que y si se fijan de alguna manera con excepción o sea cuando escriba sobre cómic hispanoamericano o mexicano lo suelo hacer en español y en plataformas o revistas publicaciones mexicanas o en español eso no quiere decir que nunca lo vaya a hacer en inglés pero siempre me encuentro como en ese en esa disyuntiva en esa disyuntiva yo lo que invitaría es que yo creo que ya México y lo ha tenido desde hace tiempo pero hay la disposición para que los estudiantes empiecen a trabajar proyectos sobre sobre cómic más seriamente que ya hay más condiciones como menos limitaciones para para hacerlo menos reticencia cultural institucional o social para hacerlo al ejemplo son ustedes ¿no? Rafael y Rosario y Verónica me queda claro que hay la el interés claro la disposición este y entonces para que no dejemos revalorar la cultura del cómic al que conocemos ¿no? y al que tenemos acceso y darnos y no subestimar lo que podemos decir sobre esas manifestaciones porque tenemos un punto de vista una perspectiva un contexto único singular que los investigadores del resto del mundo no tienen ellos se acercan al texto lo leen y por más informados que estén por mejor leídos por más que el español sea correcto etcétera sigue representando algo un poco extraño entonces yo invitaría a los estudiantes a que revaloren las la la historieta mexicana la historieta latinoamericana y lo que se puede decir de ella desde el punto de vista mexicano con ganas de aportar a lo internacional ¿no? a todo mundo al común de la de la de la ciencia o de la educación ¿no? este pero que que se sientan muy sí que revaloren su su perspectiva su su marco interpretativo que les da solamente el hecho de estar presentes en en donde están y de vivir donde están y de estudiar con quienes estudian en donde estudian es una gran invitación es una gran invitación y es una de las de las motivaciones para hacer estos estos seminarios porque descubrimos Rosario la doctora Rosario y yo de todos los que amablemente comparten su tiempo esta es abrir cada semana esta ventana a nuevas oportunidades y creo que esta invitación que dejas en la mesa pues va a tener eco porque tenemos a jóvenes muy talentosos realmente los invitamos o el motivo de estos talleres es desarrollar habilidades habilidades digitales el inglés siempre los estamos persiguiendo que hay que leer en inglés hay que adaptarse a a conocerlo pero para poder capitalizar esa esa riqueza que tenemos tenemos que mirar hacia el norte pero empezar a producir desde lo que tenía ya sé que ya llevamos mil horas pero si puedo no claro claro por supuesto súper rápido mostrarles esto a lo mejor yo no sé no me acuerdo Rosario si tú ya lo habías visto pero es sobre unos últimos mensajes pues para llevarse para como investigadores que en el momento en que tenemos acceso a la red muchas y sabemos cómo buscar información muchas barreras ya se van cayendo solitas entonces ya no es como antes creo que en que muchas veces habría quien diría no si quieres ser académico y no publicas en inglés no o cosas así es es existe ya la tecnología las las formas de indexación de indización de de publicación de traducción automática la forma en que se publica ahora que que implica cuando se da la licencia adecuada y la tecnología adecuada significa que los textos son inherentemente traducibles no hay que saber el idioma no y una vez que está disponible se puede leer y se puede conocer pero hay que ser persistente y hay que tener la voluntad de ponerse en el mapa entonces esa sería mi mi recomendación o sea multiplicar canales identificar y reconocer y recompensar a los públicos y a los colegas docentes les debería multiplicar canales identificar reconocer y recompensar a los estudiantes y yo sé que todo esto implica muy fácil hablar de multiplicar canales porque todos estamos aquí pegados a la computadora todo el día trabajando como locos etcétera pero a lo que voy es por ejemplo como lo que me contaron ustedes bueno entonces usamos youtube y entonces por ahí lo pasamos y ese es un ejemplo de cómo se multiplican canales en el momento en que te alías con otras personas hay más formas de promoverlo se va pasando la voz y el trabajo de calidad se conocerá está en español o en chino y se haya publicado en tal revista o en otra soy un gran un ferviente creyente de eso con eso es lo que los dejaría no bueno grandes grandes recomendaciones yo diría que no solamente para el campo de estudios del cómic sino en general este para para cualquier tipo de sabes esta parte como de como tomarnos en serio esto de ser desarrolladores de contenidos de calidad como como docentes pero también como estudiantes nuestros nuestros chicos también hacen muy buenos contenidos y los hacen mucho más divertidos que nosotros no este y creo que ese es un punto que vale la pena yo en esta en esto coincido un poco con un comentario que hay por acá el comentario de me parece de Frida que es estudiante de la facultad de ciencias políticas ella dice que el tema pues por supuesto que ha sido importante porque dice que no solamente ve el tema del cómic como alguna cuestión de entretenimiento sino incluso como un campo como un campo de análisis y es ahí cuando de pronto los muchachos dicen wow o sea que no solo podemos elegir entre temas aburridos o sea también podemos elegir temas de investigación cosas divertidas yo diría claro yo aquí te haría un par de preguntas este Ernesto sobre todo pensando en nuestros estudiantes que son chavos muy muy jovencitos que están pues recién iniciándose en el campo de los estudios en a nivel licenciatura a estos niveles tú por supuesto eres mexicano ¿cómo le hiciste así como casi como entrevista de no cuéntanos de ti o sea tú por supuesto que a ti te gustan personalmente los cómics ¿cómo le hiciste para convertir tu pasión por algo como pueden ser los cómics en tu campo de estudios sufriste o sea al principio te dijeron no Ernesto elige algo serio este en fin este tipo de cosas y después ¿cómo fue que terminaste este en Inglaterra? ¿cómo fue que terminaste allá? pues sigue siendo una siempre fue una batalla y lo sigue siendo me ha tocado en en mi vida he tenido la fortuna de ver de ser parte ahora lo pienso de 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 esa sí batalla cultural por por el reconocimiento del del cómic como como una un campo de estudio ¿no? como algo que se puede estudiar igual que se estudia la arquitectura o la pintura del renacimiento o o como un medio para comunicar así como los ensayos o la poesía o o el cine o la televisión ¿no? el video entonces en ese sentido sí o sea desde la de nuevo empecé esta plática esta participación recordando a mi cuñado José Antonio Rodríguez y y yo aprendí de la importancia de de la de la disciplina de la de la frecuencia para publicar o sea él él me ayudó a a abrió puertas a través de su de redes sociales de la época para que yo comenzara a yo encontré una cosa que estaba pasando yo dije esta revista de cómic la revista heavy metal de repente ya no llegó a México ¿por qué no llegó? ¿por qué no se vende ya en Sanborn? una cosa así este y entonces él se lo comentó a un amigo periodista Pablo Espinosa y Pablo Espinosa me dijo ¿por qué no escribes algo sobre eso? y escribí algo sobre eso y y y se publicó y de ahí surgió una columna sobre cómic publicaba yo en una sección que se llamaba contextos en la jornada y después en el financiero tuve una columna que se llamaba la mariposa inmóvil en el en el suplemento sábado de uno más uno Alberto Batis editor era profesor en la facultad de filosofía y letras y cuando yo llegué ahí yo ya conocía a Batis también a partir de Toño porque Toño compraba todos los periódicos siempre yo siempre era diario iba y compraba todos los periódicos y yo le dije pero ¿por qué compras todos los periódicos? que no traen todos las mismas noticias no pues no ¿cómo crees? tienes que leer bueno cuando yo era joven era un adolescente preadolescente entonces yo ya sabía de Batis me acosé a Batis en las escaleras de la facultad de filosofía y letras entre el primer piso y el segundo piso y le dije quiero escribir en sábado porque no tienes nada sobre cómic y me entrevistó y me buleó y me al final logré una columna ahí también en fin vía el periodismo y entonces se fue afinando ahí la pluma tuve que ponerme bueno ¿cómo escriben la gente sobre cómic? ¿quién ha escrito sobre cómic antes? también fue Toño el que me dio Humberto Eco y Apocalípticos Integrados bueno yo de él aprendí mucho entonces tener un mentor aunque no sea sobre la disciplina ayuda muchísimo Toño fue historiador de fotografía no de cómic pero le interesaba de todo y él me introdujo a muchos de los autores cuando era yo muy joven y eso fue definitivo después fueron otros maestros que tanto por su oposición a que yo estudiara cómic como a animarme a hacerlo ayudaron bastante mi querido maestro Colin White en la Facultad de la Sobre Letras también que en paz descanse se rió de mí fue en el curso de Shakespeare que yo dije que quería escribir sobre Neil Gaiman Neil Gaiman no era el escritor que es ahora no existía la serie de televisión sobre su libro ni nada no era el autor que es ahora pero escribía cómics y bueno en sus cómics Shakespeare siempre ha sido un referente importante y se rió de mí jajaja estás loco para escribir mi tesis mi tesis fue sobre Watchmen y me lo supervisó mi querida maestra Luz Aurora Pimentel experta en Proust en narratología y gracias a ella apliqué métodos narratológicos quizás bastante mal a la novela gráfica este ellos fueron fundamentales ¿no? pero no se había hecho antes creo que creo que es justo es justo decir que mi tesis de licenciatura en al menos en letras en la UNAM fue la primera tesis de licenciatura sobre cómic había otras tesis en la UNAM obviamente en ciencias sociales y en periodismo sobre cómic antes bueno todas esas personas siempre son a través de otras gentes y bueno gracias al CONACYT y becas para estudiar el doctorado que fueron posible también al apoyo de muchísima gente si esto lo llega a ver toda la gente que me ha ayudado todo ha sido a partir de de redes sociales de gente que seguro a la que todavía le debo dinero y me disculpo es una una cuestión de de amigos de familia de de contactos de trabajo 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 no la gente del taller del perro de la jornada porque escribí en la jornada Magú fue fundamental yo escribí con él en la sección de histerietas que tenía él me apoyó muchísimo creyó en mí para escribir piezas sobre el cómic underground sobre el cómic erótico este y todo eso y todo eso fue fundamental Rius entonces me fui conociendo gente la gente que organizaba convenciones de cómics este Luis Gantús los dueños de las tiendas de cómics a las que iba a comprar todo mundo contribuyó a mi a quien soy ahora no o sea uno nunca es uno uno solo tener buenas calificaciones tener buenas relaciones con tus profesores es clave para que después puedas tener becas para estudiar fuera si eso es lo que te interesa no hay que poder es muy difícil implica abandonar muchas cosas es un sacrificio grande no es el no es miel sobre hojuelas es todo lo contrario llegando acá yo trabajo en un departamento de ciencias de la computación y he tenido tengo clases de otras cosas tuve que ampliar mis mi instrucción lo que sabía hacer tuve que aprender a hacer cosas este y por mi parte entonces siempre fue una batalla pero creo que ahora ya que en este momento ya postdoctorado ya nueve años después de obtener el doctorado que es nada en comparación con lo que muchos colegas tienen después de haberse doctorado pero puedo decir que ha sido a cuestión de que los cómics son para mí tan maravillosos porque se pueden estudiar o se pueden meter en cualquier disciplina de veras de la medicina al diseño a la antropología a la arquitectura a un amigo colega Tom Giddens donde tengo este libro este es el campo legal ustedes pueden decir que los abogados que tienen que ver con el cómic este es un libro que se llama Graphic Justice es toda una asociación de investigadores legales que hacen investigación sobre la ley y el cómic entonces estudie lo que se estudie periodismo leyes lo que sea física el cómic puede tener lugar ahí pues a trabajo sí porque los campos disciplinares esperan ciertas cosas esperan cierto tipo de trabajo la gente es de diferentes generaciones con diferentes expectativas hay que adaptarse hay que aprender a hablar esos idiomas metafóricamente hablando pero también literalmente esos discursos pero es posible hacerlo ahora no tiene por qué ser el cómic nada más están todo esto que decías tú Rosario cualquier cosa yo creo que necesitamos esa es la definición de la investigación es lo que lo que merece ser investigado es lo que importa ¿no? o sea lo que significa para la gente de algún modo o sea significa porque salva vidas o porque quita dolores o porque da placer o porque permite transportarse o por ¿me entiendes? entonces realmente la investigación de los estudiantes puede ser sobre lo que sea yo a veces tengo frustración de que todos muchos de mis alumnos siempre quieran hacer aplicaciones sobre gimnasios pero bueno su pasión es ir al gimnasio y entonces se encuentran ¿no? este por ahí la ruta y también puedes hacer cómics sobre puedes hacer cómics sobre rutinas en el gimnasio etcétera o sobre nutrición o sobre modelaje o sobre lo que tú quieras claro a mí me parece que en ese sentido tu experiencia es genial para los chicos insisto que están en formación y que pronto dicen oye de verdad podría yo elegir un tema que me guste y que me apasiona como campo de estudio aun cuando no sea entre comillas normal claro toca picar piedra como es el caso de Ernesto que cuando él seguramente dijo la primera vez bueno voy a estudiar ¿no? voy a hacer del cómico un campo de estudio todos lo voltearon a ver así pero nunca falta un profesor que decide emprender la digamos como esa aventura en este caso a tu lado y ya por último solo te pediría en 10 minutos que nos quedan si nos cuentas cómo fue que surge The Comic The Comic Read este journal especializado en temas de cómics porque como tú bien dices o sea existen a lo mejor en el ámbito como de magazines ¿no? resulta yo insisto mucho con mis estudiantes que en español no tenemos una palabra para diferenciar journals de magazines ¿no? todos son revistas aun cuando en el caso del magazine sería esta revista un poco más como de interés o cultura general mientras que el journal sería esta esta publicación sería la especializada entonces tú tú emprendes esta esta idea y decides desarrollas The Comic Read este journal especializado en temas de cómic ¿cómo lo haces? ¿qué tal? cuéntanos un poco y bueno pues promocionalo al final del día es un proyecto de acceso abierto que nuestros alumnos pueden revisar y no tienen que pagar por él así es bueno gracias este es mi mi bebé junto con otros colegas es un proyecto que que surgió aquí lo contamos en la página en el sobre de la revista tenemos que rediseñar esto tiene mucho texto y la fuente está muy pequeña etcétera pero acá contamos cómo se concibió y se desarrolló entre el 2009 y el 2010 por mis colegas Roberto Bartual Esther Claudio Grace Schneider Tony Venecia y yo en conversaciones que tuvimos en conferencias en convenciones congresos sobre cómics que pasaron aquí en Londres en Manchester en Copenhague y en Leeds debería incluir yo ahí también Alcalá de Henares en España en el congreso que Esther organizó aunque yo no pude ir a ese congreso lo empezamos como un blog empezó como un blog de Wordpress y lo que quería estábamos frustrados con la lentitud de la publicación académica pensábamos que era un sistema anquilosado realmente también éramos más jóvenes y no tenemos tanta experiencia académica y no gracias a eso surgió así es claro sí eso es porque luego cuando eres menos tienes sí menos experiencia y entonces ves tienes menos arrojo tienes menos miedo y bueno ya de grande está más difícil sí pues sí ya estás como más lamentablemente más como atrapado en ese sistema y puede ser más difícil tener a veces el tiempo o las condiciones de intentar cosas diferentes y de hecho lo pudimos hacer porque estábamos todos haciendo el doctorado terminando el doctorado y en comparación teníamos una situación bastante privilegiada a nivel de poder tener el tiempo de hacer algo por el justo de hacerlo entonces empezamos este blog de la manera que uno organiza una fiesta ¿no? un proyecto creativo colaborativo y vamos a hacer un blog pero donde no sea que todo el mundo pueda publicar lo que quiera sino que lo editemos lo chequemos antes como revisión por pares digamos lo lo damos un poco de feedback y lo publicamos pero el chiste es hacerlo rápido y comenzamos publicando un artículo cada semana breve un post un blog post vaya lo hicimos así durante un año hasta que la mayoría del equipo colapsó de la cantidad de trabajo de locura que era y levanto la mano y admito que que si era demasiado pero un experimento muy 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 importante para nosotros si están interesados en la historia de la de la revista saber más la la publicamos al final del año pasado para cerrar el volumen 10 porque ya lleva 10 años la revista es un volumen por año nuestra editorial donde contamos sobre la historia de la de la revista que hay una el blog como blog ya no existe tuvimos problemas de hackeo y había que pagar el dominio y todo problemas un virus de todo pasó afortunadamente yo había hecho el trabajo de buscar que se archivara por el UK Web Archive el archivo de la red del UK que trabaja está basado en la biblioteca británica había yo chequeado sus lineamientos ok cuáles son sus lineamientos para archivar una página de internet por si pasa algo que alguien lo preserve entonces el Web Archive tiene archivado los años en que fue blog básicamente todo el 2011 y el 2012 no todo desafortunadamente porque teníamos otras secciones sobre reseñas etcétera pero todos los que eran más artículos de investigación breves se guardaron y después lo que hicimos fue intentar bueno realmente es tan difícil hacer un libro porque tanta alaraca con hacer un libro hagamos una compilación de todos los artículos e hicimos lo que llaman un volumen que se llamó año 1 que es referencia a un cómic de Batman que se llama Year 1 también estos todos son estos son los colaboradores que colaboraron en el durante ese año se puede se puede se puede bajar este y como un como un pdf y esta es un libro se hizo lo hicimos en e-pop también para que se podía leer un ipad en diferentes formatos aprendimos cómo hacer el typeset en diseño etcétera en fin estos son el número de artículos que se ha publicado a partir del 2013 fueron esos años 2011-2012 como blog y después porque yo estaba dándole y dándole en twitter en social media sobre el acceso abierto y me di cuenta que la que no la razón también por la que el equipo cambió fue porque conforme lograbas el doctorado y querías un trabajo etcétera los académicos necesitaban publicar en revistas indizadas revistas reconocidas como revista nosotros le conseguimos un un número serial un i de datos y necesitábamos darle a los artículos lo que se conoce como un objeto un identificador digital un identificador de objeto digital que es lo que permite que un artículo académico sea una versión definitiva que se encuentre siempre en la misma dirección de internet es menos frágil que una dirección de internet típica eso cuesta dinero así como los los números internacionales de libros se paga por ese por ese por ese identificador si ustedes ya una vez que empiezan a hacer investigación en en red se fijarán que la mayoría de muchas de las revistas académicas indizadas tienen una dirección que es el DOI o Digital Object Identifier esto cuesta dinero entonces había que conseguir un patrocinador etcétera porque no cualquiera lo puede tener hay ciertos requisitos para que se tengas una organización internacional que se llama Crossref que los aporta porque mantienen la infraestructura entonces siempre que piquen este vínculo no ya va a pasar como en el blog va a aparecer ahí a diferencia de que si yo borrar el contenido ya se desaparece para siempre resolvería en un lugar donde está el contenido aparece entonces para no hacer el cuento largo porque es largo un publisher un editor de revistas de acceso abierto nuevo que estaba dirigido por un académico también llamado Ubiquity Press me supo de mí por mi constante bombardeo sobre la necesidad del acceso abierto y del trabajo porque nosotros si no tuiteábamos todo sobre el Comics Creed y en la página de Facebook nadie sabía que existíamos entonces nos hicimos imposibles de ignorar nos ofrecieron un contrato para publicarnos y después un proyecto que se llama The Open Library of Humanities o la Biblioteca Abierta de Humanidades que también publican revistas de acceso abierto y pronto publicarán libros nos dieron un contrato en el 2015 esto es lo que ellos son los que pagan es una beca es como un proyecto de investigación donde tienes pagan la infraestructura que permite a los autores publicar de manera gratuita y hacer su contenido disponible gratuitamente entonces es gratis para los autores y es gratis para los lectores a nosotros nadie nos paga extra por hacer la revista y a los autores no se les paga por publicar igual que en todas las otras revistas académicas como es en el sistema académico de eso podemos hablar otra vez pero mínimo por publicar acceso abierto a los autores no se les cobra gracias al trabajo de la Open Library of Humanities se paga a través de una red de bibliotecas que se suscriben a la revista aunque las revistas estén disponibles de cualquier forma para cualquiera que tenga la dirección de internet tenemos un equipo es todo es una red social realmente ¿no? como lo primero que buscamos hacer fue necesitamos gente que crea nuestro proyecto entonces todo este equipo del consejo el consejo editorial era muchos de ellos son académicos reconocidos aquí está Roger Sabine hablaba de su trabajo etcétera entonces fue cuestión de mandar a mi supervisor de tesis etcétera mandar emails y decirles ese es el proyecto nos apoyan con su denos su sello de aprobación de que lo que estamos haciendo es serio porque mucho de la reputación académica es eso de la publicación académica es reputación es estima por eso les digo a los estudiantes no es nada más entregar calificaciones o estar presentes sino también formar relaciones de trabajo con tus profesores con tus estudiantes colegas porque la academia es toda una red social para bien y para mal pero tener colegas como ustedes con quienes se puede hablar y que después podamos hacer otras cosas distintas de trabajo etcétera es el mayor tesoro sin de nuevo vuelvo a decir sin toda esta gente imposible hacer este proyecto necesitaba el 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 apoyo ya tenemos colegas que nos apoyaron en el principio que lamentablemente han fallecido ya entonces yo me acuerdo cuando este proyecto era nuevo innovador y y ahora pues ya nos estamos en todos lados listados como una de las revistas en el medio y eso es un gran triunfo de todos de los que publicaron con nosotros al principio cuando nadie nadie los que publicaron los primeros años no 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 era de que oye pero cuál es tu este factor de impacto o qué va a pensar la gente si publico en The Comics Creed y no en una revista más antigua o más respetada ellos hicieron una apuesta también por nosotros y a ellos se les da mucho pues pues genial a mí lo que más me da como como orgullo tengo que decirlo es que pues lo hace alguien desde México ¿no? y eso a mí me llena como de ¿no? como decir sabes yo creo que los chicos y las chicas pueden verse un poco en tu ¿no? en tu experiencia y decir pero no en todo que estudió letras así es así es porque no lo voy a lograr yo si si yo puedo cualquiera no creas pero me da pena me avergüenza pero de veras es una batalla he sido muy afortunado muy afortunado privilegiado pero al mismo tiempo si ninguna pena no al contrario de verdad todos todos quisiéramos como y creo que son esos casos de éxito por decirlo de alguna manera los que tenemos que presumir ¿no? de una universidad orgullosamente pública como es la UNAM Rafael sabe que le tengo mucho cariño y aprecio a la UNAM que de alguna forma también es mi casa de estudios este y pues que es una universidad pública y alguien que puede venir de México y hacer todas estas innovaciones y uno dice oye que maravilla estos muchachos ahorita muchos están diciendo ay no se me había ocurrido el cómic así que pues nada de verdad te agradecemos muchísimo Ernesto la oportunidad de conversar contigo si los chicos quieren estar en contacto contigo pues ya saben que a través de tu twitter que es arroba Ernesto Priego ellos van a estar subiendo una serie de videos a lo largo de la semana que ojalá puedas ya te harán comentarios todo esperamos que los hagan divertidos y chicos y chicas si tienen por ahí algún cómic que les guste compártanlo ¿no? compártanlo en ese video aprovechen esta esta es una clase que no es igual a las otras a donde pueden jugar hacer entonces esperamos que lo hagan no sé Rafael gracias por acompañarnos si quieres decir algo antes de de que despidamos a Ernesto pues sí darte las gracias Rosario por la oportunidad de conocer a Ernesto y de platicar remotamente también con los estudiantes y espero que sigamos en contacto bueno tú y yo seguiremos en contacto porque pues ya ese es tu destino ni modo así es la vida verdad Ernesto uno no se deshace fácil de los profesores qué bonito destino qué bonito sí bueno chicos pues hasta aquí dejamos la transmisión en vivo les dejamos un abrazo y esperamos sus videos que estén muy bien hasta luego Vero ¿no? hasta luego Ernesto gracias a todos hasta luego